El chavon dice, no loco, Pablito Ruiz no va, Pablo Pablito Ruiz por contrato tiene escrito de que le digan Pablo Por contrato lo tiene, le tienen que decir Pablo, si? Le tienen que decir Pablo, el pibe no se vanga que le digan Pablo Pablo, por contrato Eee, está filmando No, no estoy filmando No, le decís vos por eso No, no, no